A mi no me cabe la menor duda de que estos son poemas, ¿no?, cuenta una historia, es una construcción artificial para, creo, para tocar una tecla emocional, seguramente, una fotografía es un paisaje también de alguna manera más emocional, como un poema. Cuando te dijo Antonio, oye, un festival de poesía en Logroño, tú que pensaste así, Antonio, mi foto, mi fotografía puede caber ahí, no lo había pensado así, ¿qué es esto? Gracias. 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 Gracias.